Lo mejor que te puedo desear es que te va a llamar Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a quedar Y para no olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a quedar Nunca olvidarás quien fui, eso lo puedo curar Inolvidable, así me dicen mis amores Acordunada y sin que te ofendas, tengo cariño que así solo te querés Inolvidable, así me dicen mis amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariño que así solo te querés Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones